La presidenta Claudia Sheinbaum anuncia la construcción de un millón de viviendas sociales. También se compromete a regularizar otro millón de hogares y promete créditos para reparar o ampliar unas 450.000 casas a lo largo de los próximos seis años. El candidato presidencial republicano Donald Trump dijo que pedirá al Congreso de Estados Unidos un aumento salarial del 10%, una prima de retención y contratación de 10.000 dólares para los agentes de la patrulla fronteriza. El Sindicato Europeo de Jugadores presenta una queja ante la Comisión Europea en Bruselas contra la FIFA por abuso de la posición de dominio del organismo como regulador de fútbol y organizador de competencias internacionales. Sobreviviendo al cártel, llega a México y la primera temporada de esta serie se estrena en noviembre y se transmitirán los primeros cinco capítulos. Su creador, Eli Bams, y sus protagonistas, Jorge Zárate y Vanessa Restrepo, presentaron la serie En Nuestro País y dijeron que en breve comenzarán las filmaciones de la segunda temporada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!